El IBEX ha afianzado en el verde junto al resto de Europa. Las plazas del viejo continente han cerrado con avances cercanos al 2%. Los números verdes del selectivo español se han producido a pesar de los retrocesos de Telefónica. Las caídas en la teleco se producen después de que este martes se supiera que CaixaBank ha reducido su histórica participación en la operadora por debajo del 5%. También ha animado mucho a los mercados las nuevas noticias relacionadas con una posible vacuna para el COVID-19. Moderna ha comunicado que el medicamento en el que está trabajando ha generado una respuesta sólida. Esto lo ha disparado en el parqué más de un 5%. Sin embargo, esta alegría ha llegado a medias a Estados Unidos y Wall Street está cotizando con chico mixto. El Nasdaq no está siendo capaz de rebotar desde los máximos registrados a principios de semana. Hay que recordar también que el otro lado del Atlántico continúa la temporada de resultados. Hoy ha tocado publicar sus cuentas a Goldman Sachs. El banco norteamericano ha ganado 13.300 millones, una cifra por encima de lo esperado.